Raúl Gómez Jatti Raúl Gómez Jatti es uno de los artistas más importantes de las últimas décadas en nuestro país para mí Raúl era como un osito como una tromba que aparecía en las esquinas del barrio La Candelaria o en las calles de Cartagena era un hombre de una ternura muy grande muy dulce con un humor increíble creo que ya era poeta lo que no tenía era poemas es decir, yo no recuerdo haber hablado con Raúl de tantas veces que hablamos jamás sobre poesía o sobre su obra poética a él le obsesionaban las clases eran las clases del colegio era un estudiante aplicadísimo él te enseñaba de todo un poco era sumamente culto pues yo creo que no hay poeta que le haya leído que no tenga una huella de él y él se vanagloriaba de eso él decía que desde los seis años empezó a leer las mil y una noches encontré una edición de las mil y una noches que captó mi atención en una traducción no recuerdo de quién era yo era muy niño y no me fijaba en esas cosas el libro desapareció y no he vuelto a conocer otros semejantes lo que lo hace único es su voz es una voz única de él no soy malvado trato de enamorarte intento ser sincero con lo enfermo que estoy y entrar en el maleficio de tu cuerpo como un río que teme al mar pero siempre muere en él y para alcanzar esa evidencia esa clarividencia hay que practicar el desorden de los sentidos Raúl se sometió a la intemperie a la soledad al frío se bañaba tres veces al día tenía una obsesión por el aseo personal pero no solo el aseo es que hay otros detalles que hablan de cómo cambió la personalidad de Raúl con el paso de los años él sufrió mucho por eso por su inmensa soledad y se refugiaba en la poesía y escribía para sentir la compañía de casi de sí mismo con la poesía que escribía hablaba de la amistad de la gente con la que se encontraba si no remiendas con tus manos de astromelias las comisuras de mi alma y mis amigos no son una legión de ángeles clandestinos que será de mí la, 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 la Gracias por ver el video.